Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo, le gusta y me dijo papi Returro el fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flayada y le manda Se para de manos aunque sean una banda Tú no saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata me la ataca Arranca, jarra, canta y baila Le toque roque, al pique Enrique, igual teque teque Giles que toquen, los teque agiten pa' que respeten Que no son rope, que to' no es chiste Y son puras respe, le da tembleque Quieren problemas, arranque peque Con la celosa que son rap, cobrando cheque Al tiki taka, si hay billete, dejo que encaja Corta gilete, al que no encaja No ni come camacho, de caravana Sorry, sorry mamá, con cara de nada Voy con dos hermanas, caramelada Nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, auto de alta gama Me teñí el pelo, pa' no estar en cana Miró corte bueno, ya pasó la mala Me juntó con Rocha, no compró con rana Que el agua pone pa' atrás Me miró arriba, bajo lo injusto y me dijo pa' Pierré tu refronteo porque sé que no le da Se lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se para de mano aunque sean una banda Tú ya saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Son buenos pero no tanto Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo Los turros con los turros y los guapos con los guapos Así de corta ni un contrato Peleaba de guachín pero sin cuenta te arrebato Peleo si pelea no pelea con los gatos Si piden guerra a los tiro a la acua no pidan pacto Si bardeo no me retracto Ahí sobre la marcha la pincho en el acto Acá si somos mafias no se quieran regalar Soy quien que pilotea la banda no paro de guitarrear Yo también tengo amigos y también saben disparar Para el que se sienta safado y pa' el que quiera respaldar Para el que responda por giles y los que van a logrear Pa' los que no hacen ninguna y siempre hablan de más Que donde caen sin papel ya los voy a enganchar Y ahí vamos a ver quién es calle de verdad Si no soy guachiturro pero no retiramos un paso A mí me encanta la idea van a sentir rafagazos Donde se hagan lo bueno den un paso en falso Van a prenderse en mi nombre pero de dos cachetazos Que la U-Que la U-Que la Upa pone pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Que la Upa pone pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Que para de manos aunque sean una banda Tú ya saben quiénes somos, ella sabe con quién andan ¿Estás escuchando el sonido de Franco Sorsi?